El diputado Omar Carrera hizo un llamado al gobernador del estado para que se instale la mesa permanente de seguridad en Fesnillo. Preocupado y ocupado en el tema de seguridad en el municipio de Fesnillo y en toda esta región, en la 63 legislatura el año pasado se aprobó por unanimidad una mesa de diálogo urgente, la cual tiene que encabezar el ciudadano gobernador y los diferentes órganos o instituciones de seguridad en el estado de Zacatecas. Llámese Guardia Nacional, llámese lo que es la Policía Estatal, llámese lo que es la Metropol, llámese lo que son los batallones de infantería y de igual manera los presidentes municipales. Con los sectores más representativos de la sociedad, de empresarios, de campesinos, de agricultores, de maestros, esto para que se informe puntualmente qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad, porque día a día vemos la preocupación y vemos sobre todo el cuestionamiento de la sociedad que se cree que no se está haciendo nada. Entonces, esta mesa servirá para que se le informe puntualmente a todos los sectores que están siendo golpeados o han sido golpeadas por la delincuencia organizada en meses pasados o en años pasados o en lo que va de esta administración. ¿De frente a quién? A los responsables que son los diferentes órganos de gobierno en estas instituciones de seguridad. Ya estamos atentos, ya tuve comunicación con el general, con el comandante de la Guardia Nacional y también con el secretario de Seguridad Pública. Ya solamente faltaría que los convocara el ciudadano gobernador y si no lo vamos a hacer nosotros aquí de manera particular. Solo nos estaría faltando el fiscal general para que estén todos los interesados en esta plática, en este foro, que insisto, es un gabinete de frente a la sociedad por el fragelo que estamos sufriendo por el tema de inseguridad en nuestro municipio y en toda esta región. Con Fresnillo, Valparaíso, Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Ausa, Jiménez del Teul, Chalchigüite, Zainalto, Calera, Enrique Estrada, es decir, toda esta zona que confluye en el municipio de Fresnillo. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.